7.54 minutos de la mañana sigue con nosotros Susana Rafali, experta en seguridad alimentaria, además asesora del programa de supervivencia infantil de Caritas. Le mencionaba el tema que no solamente estamos hablando de que no hay acceso a los alimentos, de que hay un problema de desnutrición en nuestro país, pero también a esto se le añade la calidad del agua y el tema de otros servicios públicos como por ejemplo la electricidad. ¿Qué cifras manejan ustedes y sobre todo cuántas personas por unidad están afectadas con este tema? Además de pesar y medir a los niños, Caritas lleva una encuesta familiar que se le hace a las familias mientras están esperando por la atención médica y todo esto. Incorporamos agua y saneamiento porque el agua, no se sabe, pero el agua es tanto más importante que la comida para la nutrición. Y nos dio la última encuesta pasada en septiembre que en estas parroquias pobres de los 6 estados, en promedio el 89% de las familias contestaron que tenían acceso a agua unas 3 horas por semana. Por semana. Es decir, la privación de un líquido que es fundamental, pero además yo quiero resaltar que desde el punto de vista ambiental, que hay una escasez de agua en tiempos de lluvia, te refleja el colapso absoluto del servicio y la incapacidad absoluta del estado de garantizar el suministro. Como eso nos dan un porcentaje altísimo de familias ya vendiendo enseres, desestructurándose como familia para comprar alimentos. Esto hace un año nos daba el 20% de las familias respondiendo a esto. Ahora nos da cerca de un 82% de familias que responde que han tenido que vender algo, que han tenido que sacar algún miembro familiar o que han tenido que recurrir a la mendicidad o a cosas que no se comen para poder alimentarse. Esto es un proceso de destitución profunda de la familia y sobre todo de la niñez, que en este momento nuestras cifras son las siguientes. Nos está dando un 15, 16% de desnutrición aguda grave. Esto llevado a la población más pobre del país, siendo conservadores y diciendo que es lo que dice el INE, que es un 33, un 38% de pobreza general. Pudiéramos decir que están en esta situación de desnutrición grave casi unos 200 mil, 180 mil, 200 mil niños menores de 5 años, incluyo a los escolares pudieran ser más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un estado chiquitico como Vargas, decir 15% pareciera poco, pero si tú dices que esto pueden ser 1.800, 2 mil niños que a la vez necesitan que un CDI esté con suplementos nutricionales o que el hospital pediátrico tenga fórmulas terapéuticas para salvarlos, puedes dar por sentado que se van a morir. Esto es gravísimo. Esto es lo que queremos resaltar. Entonces, y estoy hablando de nutrición, pero tenemos CODEVIDA, da las cifras para salud. Tenemos 15 mil trasplantados, 20 mil personas con enfermedad de Parkinson, 15 mil personas con VIH, 4 millones de personas con enfermedades reumáticas, que sencillamente el estado decidió recortar estos medicamentos de las listas de adquisición porque no tienen plata para comprarlos. Esto no es reducir un medicamento de una lista, esto es reducirle a una persona que necesita esa medicina sus expectativas de vida. Entonces, de verdad necesitamos que se redimensionen las prioridades y que las decisiones que se tomen hoy en Dominicana o en los días por venir en el gabinete prioricen. Aquí hay dinero para ejercicios electorales cada dos meses. Nosotros necesitamos que se reponga una prioridad a la protección de la vida del venezolano como una responsabilidad y como un derecho. Y precisamente esa protección de la vida, las personas que no mueren, o en este caso los niños que no mueren por desnutrición, que logran pasar este proceso, ¿cuáles son los efectos que sufren en años posteriores? Sí, nosotros podemos también, no lo hacemos cada tres meses con el boletín porque la talla no se reporta así, pero nosotros damos ya por sentado con las cifras en la mano que los niños que sobreviven, el 33% que sobrevive a la desnutrición que están teniendo, el 33%, o sea, más de un tercio de esta población infantil, ya tiene retardo del crecimiento. Es decir, son niños que dejaron de crecer. Y esto no son centímetros. Por detrás de un retardo del crecimiento hay un rezago cognitivo en el desarrollo del sistema nervioso de estos niños, hay un rezago afectivo, son niños que han crecido con un desasosiego enorme en su primera infancia porque lloran y lloran y no hay un adulto que les responde y que les resuelva su hambre y con un retardo psicosocial enorme. Entonces van a ser niños con un desempeño escolar muy precario, un niño que no termina bien su escolaridad va a tener un rezago productivo enorme cuando sea su edad de incorporarse al mercado laboral y volverán a ser los padres y las madres de la pobreza en su adultez. Y sobre todo las niñas, una niña que fue desnutrida en su infancia cuando sea adulta tiene 70% más de posibilidades de concebir un niño desnutrido después. ¿Se ha podido medir el porcentaje de kilos que pierden los venezolanos en estos últimos años? Esto lo lleva la encuesta de condiciones de vida que llevan las universidades. Decían para el año 2015 y el 2016 que fueron unos 9 kilos, estamos esperando los nuevos registros, no me extrañaría que esto subiera a 12, pero en términos de la niñez, los niños con desnutrición grave han perdido un 65% de su peso y se alejan dos y tres veces de lo que deberían pesar para su edad. Y en términos de retardo del crecimiento, como te digo, no lo quiero enfocar en centímetros, pero sí, pueden ser unos 2 o 3 centímetros menos. Pero eso es solo lo que se ve, detrás de esa corta talla hay un rezago de toda la vida, incluyendo las estrategias de sobrevivencia familiar que pasan por la niñez. Ojalá de verdad estuvieran funcionando las cosas que ya emprendió el UNICEF para ayudarnos en esto. Las niñas las están prostituyendo para traer comida a la casa, son a ellas a las que están mandando a comprar comida, porque si no les alcanza la plata esto se resuelve con un favor sexual. Esto es, por favor, esto es acabarle la vida a una niña para siempre, a una niña venezolana de los sectores más pobres y vulnerados del país, que no merecen esto, que no tienen derecho a vivir una vida así, sino a vivir una vida de bienestar y que a un Estado con tantas capacidades que tiene y ha tenido, pueda protegerla de esto. Nosotros confiamos, sabemos que el Estado hay cosas que no puede decir y tiene que decir otras, y respetamos las estrategias políticas que usen porque desconocemos esto, pero confiamos en que en algún momento lo que pueda hacer sea diferente a lo que está diciendo y que trabajemos juntos para salir de esta calamidad. Señora Rafale, me quedan segundos para despedir, pero quiero aprovechar una pregunta de la señora Mónica Saraloniani que le hace desde Yaracuy. Ella le pregunta, ¿qué alimentos recomienda usted para paliar la desnutrición? Ella pone ejemplos, sardinas, carahotas negras, díganos, recomiéndenos uno por acá, le dice. De los dos que mencionó, el huevo es un alimento muy, muy completo, yo sé que está caro, pero un huevo llena las necesidades nutricionales enormes, y los niños desnutridos, los menores de seis meses, por favor, ayuden a las mujeres a que le den lactancia materna. Necesitamos ayudar a las mujeres para que retomen la lactancia materna y los niños necesitan también alimentos con cierta grasa, no toda la proteína engorda. Entonces, es fundamental la proteína, pero necesitamos también que estos niños coman sus carauticas y sus granos y sus cosas con un poquito de aceite y que incluyan vegetales y frutas de colores muy intensos, remolachas, zanahoria, estas cosas, cero chucherías, no gasten plata en eso, no gasten plata en el cultivo, que además están muy caras. Señora Rafali, un placer para mí conversar con usted. Feliz Navidad para todos. Igualmente para usted, son las 8 de 2 minutos, estábamos conversando con Susana Rafali, experta en seguridad alimentaria, además asesora también del programa de supervivencia infantil de Cáritas, el tiempo se nos hizo corto, pero le extendemos una próxima invitación, son las 8 de 2, nos corresponde irnos contigo. Gracias.